Solo vivo para ti Solo vivo para ti Mientras cambio de actitud Todo el mundo Que me interesa eres tú Pasa un día y otro La lluvia y el viento Pero tú Nunca pasas Y me arruinas la salud Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Y te pongo por las nubes Eres una estrella azul Que me roba Horas de sueño y de luz Solo aspiras en tu sombra Para poderme meter En tu ropa Y andar pegada a tu piel Hace un mes y otro Invierno y verano Pero tú Pero tú Con los años Sigues molestando a un Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Sálvame, quiero ser feliz Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, dime ya que sí Sálvame, quiero ser feliz Sálvame, quiero ser feliz Sálvame, quiero ser feliz Gracias.